El espíritu combativo le da metal a Paraná. Malón en vivo en Paraná. Viernes 16 de junio, 21 horas en FISH. Resistencia Viva Tours 2017. Malón en Paraná. Viernes 16 de junio, 21 horas en FISH. Anticipadas en Paraná en Brecher. Anticipadas en Santa Fe. Santa Fe Rock and Tour. Es otra producción de Sin Producciones.